Mira quien viene por ahí, a la silla María Ramón Mira quien viene por ahí, mira quien viene por ahí La gatita María Ramón, tira la piedra y esconde la mano Mira quien viene por ahí, la gatita María Ramón Tira la piedra y esconde la mano Mira quien viene por ahí, la gatita María Ramón Con esa mala costumbre que tiene de tirar la piedra y esconde la mano Mira quien viene por ahí, la gatita María Ramón Tira la piedra y esconde la mano ¿Y qué problema me voy a buscar con la gatita del solar? Deja de tirarme piedra antítica y si me tiran te voy a tirar Mira quien viene por ahí, la gatita María Ramón Tira la piedra y esconde la mano Con los chamacos del charango Deja de otra vez Oye, el pomadillén Dicen los gatos Dale piano a tu Chamalea, chamalea Champola de trombones Con esa gatita que rinza me da Con esa gatita que rinza me da Con esa manito suelta cantidad Ja, ja, ja Pero ese relajo conmigo no baja Ja, ja, ja No sé que tú ganas con tanta maldad Ja, ja, ja Y yo, y yo, y yo Yo te quiero, yo te amo Ja, ja, ja Pero con esa piedra se te fue la mano Ja, ja, ja Deja la película con el cubano Ja, ja, ja Si yo te quiero muchachita mi amor es sano Si tú eres la que me mata mami Chiquita ¿Por qué te pones así? Tu, 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 tu Sabes bien que yo te quiero mamacita Estoy pa' mi Si tú eres la que me mata mami ¿Por qué te pones así? Si eres la gata que a mi me arrebatas Si tú eres mi tiki Y yo soy tu gata Tú eres la que me mata ¿Por qué te pones así? Si tú eres la que me mata ¿Por qué te pones así? Ja, ja Ay, yo sé que tú eres fanática a mi ¿Por qué te pones así? Eva ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así?